El niño es ternura El niño es la gran felicidad El niño tiene la facultad De hacer que sus padres vivan en comunión El niño es alegría de los vecinos Está pendiente si su papi vino Y si alguien extraño le va a pegar Comienza a entristecerse su pobre corazoncito El niño es el fruto del amor Lo más sensible que hay en el hogar Casi siempre y en toda oportunidad Deben considerar que el todo no lo puede hacer Sus fuerzas pequeñitas no le dejan Llevar algo que a él no le corresponde Su inteligencia solo va creciendo Al transcurrir del tiempo su madurez es noble En aquel tiempo los discípulos Le preguntaron al señor Maestro quien es el mayor Y el señor como a un niño De cierto, de cierto te digo Si quieres al cielo heredar Tienes que hacerte como un niño Que este es el símbolo de la humildad Tienes que hacerte como un niño Que este es el símbolo de la humildad Un niño puede conquistar tu vida Que importa que él no sea de tu familia Tan solo con mirarlo de cerquita Y saber que necesita de ti su protección Según lo que tú tengas a tu alcance Ya sé que el corazón a ti te late Y si eres verdadero hijo de Dios No tardes en decirle Ven quiero ayudarte Un niño sabe cuando lo desprecian Se va alejando con mucha tristeza Él solo exige un poco de cariño El ser correspondido en abundancias o en pobrezas El niño es el futuro de la iglesia Más tarde puede consolar tus quejas Brindándole confianza y gratitud No maltratos ni abandono Como si él no sintiera En aquel tiempo los discípulos Le preguntaron al Señor Maestro quien es el mayor Y el Señor como a un niño De cierto, de cierto te digo Si quieres al cielo heredar Tienes que hacerte como un niño Que este es el símbolo de la humildad Tienes que hacerte como un niño Que este es el símbolo de la humildad Tienes que hacerte como un niño que este es el símbolo de la humildad Tienes que hacerte como un niño que este es el símbolo de la humildad Tienes que hacerte como un niño que este es el símbolo de la humilde